Hoy escribí, yo lo escribí en carburando.com, que le pasa a Agustín Canapino. Y haciendo un poco el repaso de lo que han sido hasta acá, todas las fechas, las tres categorías en las que corres. Y por lo menos en las estadísticas está por debajo del nivel de logros que has tenido en los, al menos, últimos cinco años, en algunos casos, mucho más. Donde en otras temporadas al menos ganabas una o dos carreras, en otras categorías no lo has conseguido. Y en el top race, donde habitualmente solés ganar con más frecuencia, tenés menos triunfos, uno solo. ¿Vos lo sentís? ¿Sentís que estás en un nivel por ahí un poquito más abajo, sea por lo que sea, el auto, nivel tuyo, lo que sea, que otros años anteriores? Es análisis, si lo hacés de una manera básica y resultadista, en un análisis que no sea profundo y real, como hay que hacerlo en el automovilismo, que también depende absolutamente del contexto y el auto que uno disponga, es real. Pero como el análisis que uno hace es mucho más profesional y mucho más profundo en lo personal, con mi actualidad, yo lo veo todo lo contrario. Porque si vos mirás la situación de lo que fue este año en el paso por Aitona, que para mí fue mucho más exitoso de lo que podría haber imaginado. Lo mismo el otro día en el Stocar, con muy pocas vueltas, hasta haber ganado un entrenamiento y ser el mejor auto del equipo. Luego, en lo que es Argentina, me tocó este año lidiar con un auto muy inferior en el Super TC2000 y ser por lejos el mejor auto del equipo. Y el único que a veces se puede mezclar con Renault Toyota, entonces eso es una gran satisfacción para mí. Y en el Top Race soy por lejos el mejor auto de Maxi Juárez en el campeonato, el único auto de Maxi que está peleando el torneo. Y dentro del equipo, el único auto también que puede pelear por polis y carreras. Así que, en ese sentido, veo que, bueno, me toca un contexto de tener este año potenciales en los autos bajos, a lo que venía siendo los años anteriores. Pero siempre exprimiendo al máximo y un poco más. Y en el TC lo veo muy bien. Creo que estoy con un auto muy contundente, vengo de ser el mejor chirolero de las últimas dos carreras. Y me veo con mucha chance de pelear el campeonato este año. Bien, Agustín, como bien decía, sí, ese análisis, por supuesto, que es más que válido. ¿Cómo afrontás desde tu posición de piloto esta situación de tener en ese análisis una buena actuación dentro de cada una de las estructuras que componés, pero no siendo el lugar protagónico al que estás acostumbrado? Porque si uno habla de Agustín Canapino, se supone que, a primera instancia, uno cree que está peleando en todos los campeonatos. Y hasta ahora no es así, por lo menos. Con toda la tranquilidad, son carreras de autos y uno sabe siempre que son momentos que a veces pueden pasar. Igualmente, como te digo, estoy en el top right todavía con chances de campeonato. No me bajo de la pelea ni de casualidad. Y en el TC con muchas chances también de poder hacer la locura que sería volver a salir campeón, que sé que es muy difícil, pero lo voy a intentar. En el Super Bowl, un año, como todos sabemos, ¿no?, de transición, donde las cosas están muy difíciles en todo sentido. Y, bueno, lamentablemente es la situación que nos toca vivir, pero con calma. Igualmente, la mentalidad que yo tengo es la de siempre. Por más que a uno le vaya bien, muy bien o peor, uno nunca deja de repasar cada fin de semana lo que hizo mal, lo que puede haber hecho mejor, cómo podría haber hecho las cosas de una mejor manera. Y por más que uno esté contento y satisfecho con su trabajo, nunca dejo de aprender. Y siempre tengo esa mentalidad de que salga bien o salga mal. Hay que seguir aprendiendo y saber que los rivales también trabajan para ganar.